La conmovedora publicación en Twitter publicada por el Parlamento de Ucrania. La entrada también estuvo acompañada de una serie de fotos desgarradoras con los habitantes más jóvenes del país, obligados a dormir en refugios antiaéreos. Buenas noches Europa. Mientras duermen, nuestros pequeños ucranianos custodian sus sueños como escudos vivientes de la Unión Europea frente a la agresión rusa. Ahora, leemos en el mensaje de Velodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que en un emotivo discurso ante el Parlamento Europeo dijo ayer que solo ese día, 16 niños iban a ser asesinados debido a la invasión de Rusia. El viernes se publicó una foto de una niña nacida en un refugio antiaéreo de Kiev. Mía nació en un refugio esa noche, en las circunstancias estresantes del atentado de Kiev. Su madre está feliz después de este parto difícil. Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia a protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. Defendamos la vida y la humanidad. Escribió Hanna Hapko informando sobre el evento. La primera dama, Olin Zelenska, la felicitó por el extraordinario nacimiento en una emotiva entrada. Somos el ejército, el ejército somos nosotros. Los niños nacidos en los refugios antiaéreos vivirán en un país pacífico que se ha defendido. Oremos por Ucrania. El ejército es un ejército, el ejército que se ha defendido. Corazón de la guerra de Rusia.